Viajando a Durado Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe ¡Juego para ganar! ¡Bola de respuesta! ¡Déjame salir a los artificiales! ¡Ya quiero empezar a luchar! Enemigos, a 30 segundos Es un privilegio liderarlos en batalla Estoy cansado de esperar ¡Hola! ¡Potenciada! ¡Poder! 5, 4, 3, 2, 1 Se aproximan de mi héroe Y ya se lo detengan la carga ¡Para que detengan la carga! ¡Pero de su alta energía! ¡Papero de su orden! ¡Porque! ¡Mumil! ¡Elición! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy geardo! ¡Gracias! ¡Mi voluntad! ¡No! ¡Dentro a ti! ¡Voy a tener que derivarte! ¡Despegue! ¡Necesito sanación! ¡Necesito sanación! ¡Estoy listo para liberar el núcleo de Vagma! Quedan 60 segundos. ¡Saladas luces! Visor táctico activado. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Esto debes cazar! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!